Es el mismo cirujano ortopeda. Los pacientes son diferentes. Y ahora esto se ve bien, porque este músculo estaba cuatro dedos, comenzaba desde aquí, todo esto estaba hueco con el hueso expuesto. ¿Cuántas cirugías le ha hecho? En esta, diez. ¿Y cuánto tiempo usted lleva en el hospital? A lo mismo, cuatro meses. No es que me duela cuando levanto, es que hay algo que no me deja levantarlo. Hoy, más personas alegan ser víctimas de un cirujano ortopeda con numerosas demandas y varias sentencias en su contra por casos de impericia. Lo denunciamos hace un año. ¿Qué ha hecho la Junta de Licenciamiento? Además, tras la lluvia de denuncias y quejas por supuestas irregularidades en las cancelaciones de licencias, llega a nuestros estudios la directora de Cannabis Medicinal. A más de un año de destapar la escandalosa compra de una guagua blindada para el gobernador Rosselló, nos seguimos preguntando dónde está el vehículo. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Esta noche, nosotros le damos seguimiento en la historia que llevamos tiempo. Es el mismo ortopeda. Las pacientes son diferentes. No es la primera vez que hablamos de este médico, ni de los problemas que ha enfrentado, que lo han llevado de la sala de operaciones a la sala de los tribunales. Su nombre es Jorge Rodríguez Wilson. Esta noche, tres de sus pacientes aseguran estar sufriendo las consecuencias de las cirugías que él les realizó. Yo, pues, desde un principio le dije a él que yo sentía ese brazo, pues, como si me lo estuvieran halando, que lo sentía mucha molestia, mucho dolor. Wilma Filomeno es enfermera de profesión. Jamás imaginó que una molestia en el hombro derecho la dejaría al borde de perder el brazo. Hace casi un año, sacamos a la luz las decenas de demandas y denuncias de impericia médica contra el doctor Jorge Rodríguez Wilson, un cirujano ortopeda con oficina privada en la Torre de Plaza Las Américas. Ya que yo pertenezco a una reforma, pues, un cuidado coordinado y tenemos varios médicos dentro de nuestra red y ese era el médico, pues, que me tocó por eso, pues, yo llegué ahí. La cirugía de Wilma debía ser un proceso sencillo. Fue una cirugía de 15 minutos. Una vez que salgo, él termina la cirugía, se pone en contacto con mi hija, mi tío y mi esposo, que eran los que estaban allí. Le había dicho que yo tenía, pues, cesárea bien mala, que tuvo que coser, que tuvo que ponerme anclajes. Voy a su oficina a la semana, donde él me remueve los vendajes y entonces me remueve los vendajes. Y cuando yo me vi, pues, ese tipo de cirugía y que veo, pues, que tengo cierta deformidad en el hombro, pues, yo, pues, como que empecé a decir, bueno, aquí algo, pues, no está bien. Realmente ya empecé a empeorar, empecé a sentir mucho dolor, hinchazón, adormecimiento de las manos. Ese día el doctor Wilson, pues, me inyecta tanto en el cuello como en el hombro y me informa de que no era para tanto de que yo estuviera así porque él no me había hecho gran cosa, que él en sí en el hombro no me hizo nada, solamente fue en la área de la cromia, en la clavícula, que me quitó un espuelón. Ahí yo le digo, pero usted no me puso anclajes, no me cosió. Lo cual me dice, no, eso no fue a usted, eso fue a otra señora. Cuando él dice eso, pues, yo, pues, me quedo sorprendida que yo voy a buscar una segunda opinión en los Estados Unidos. Porque en Puerto Rico yo había tratado de buscar una segunda opinión, llamé como a ocho médicos. Siempre me preguntaban, pues, que quién me había operado. Yo le informaba, pues, que fue el doctor Rodríguez Wilson y todo el mundo me dijo que no. Cuando Wilma buscó una segunda opinión con un cirujano ortopeda en los Estados Unidos, confirmó lo que ella temía. Parte de los daños sufridos ya eran irreversibles. Me explicó, me dijo, mira, aparentemente cortó el deltoide, que es un músculo que te sujeta a ese hombro y eso está, todo caído ahí. Me mandó a hacer un hemarai urgentemente. Luego que le llevé el resultado del hemarai, me dijo, yo tengo que operarte, porque yo tengo que recuperar ese músculo, porque si no, si pasa el tiempo, vas a perder el brazo. De hecho, cuando me hacen el hemarai en los Estados Unidos, aparece que yo tengo unas grapas en la clavícula también. No sé por qué yo tengo grapas en la clavícula. Él me dijo que era algo inusual, que todavía él no entendía el tipo de cirugía que me habían hecho. Cuando abrió encontró que un 70% lo pudo recoger, tuvo que coser todo el músculo y llevarlo arriba hasta el hombro, donde se supone que vaya, pero el otro 30% no pudo porque ya ese músculo había muerto. Wilma solicitó al doctor Rodríguez Wilson una transcripción del proceso de su cirugía. Este fue el documento que él envió. Así como lo ven, puso que él había operado al hombro izquierdo y luego lo tachó para poner el derecho. Y aquí operó Wilson. Pero ni siquiera es como derecho. Y de aquí a acá tuvo que operar el doctor Moneyhouse. Pero ni siquiera es más línea recta. Y ahora esto se ve bien, porque este músculo estaba cuatro dedos. Comenzaba desde aquí, todo esto estaba hueco con el hueso expuesto. El episodio de la piel y hueso. El doctor Rodríguez Wilson ha sido demandado en más de 20 ocasiones por impericia médica. Pesan en su contra por lo menos tres sentencias finales y firmes, una federal y dos estatales, por graves daños en cirugías de rodilla. En estos casos les perforó la arteria poplite a sus pacientes, lo que no es un riesgo aceptado para esa cirugía. Recientemente nos contactaron tres personas más que alegan haber sufrido daños severos por supuesta negligencia del cirujano. Sandra Sánchez es una de estas pacientes. El doctor Rodríguez Wilson operó la rodilla de Sandra en el 2015. Desde entonces, ella segura, le indicó a su médico que algo no estaba bien. Este año el dolor y las complicaciones se hicieron insostenibles. Fue entonces cuando éste decidió intervenirla quirúrgicamente. Así se ha visto la pierna de Sandra a lo largo de este proceso, que ha tenido un altísimo costo emocional, además del económico. Este es el caso de otra paciente en Vega Alta. Después de esta segunda cirugía, vuelvo a salir nuevamente con la rodilla vendada y con el dispositivo otra vez. Así que no es hasta tercer día de esto, que es cuando vuelvo a ver al doctor. Me quitan el drenaje, pero las personas que estaban presentes notan que en la parte de atrás de mis rodillas hay unos hematomas, específicamente tres en la parte de atrás. Y pues según el diagnóstico del doctor, él dice que puede haber sido una vena varicosa o unos abscesos. Los cinco días después de estar en mi casa, yo tenía cita con el ortopeda y cuando vamos entrando a sala, nos encontramos a la internista de mi caso que ve la parte de atrás de mis rodillas y me dice que no le agrada. Le da la instrucción al doctor de que me admita que ella al otro día me va a hacer un tipo de pruebas. Pero ella estaba saliendo de turno, así que cuando me atiende el doctor me dice que todo está bien, que en una semana lo voy a ver para cortarme los puntos y que si la parte de atrás de mis rodillas se ponía peor, que volviera por emergencia. Y efectivamente así fue. El domingo de ese fin de semana tuve que volver a emergencia, pues mi rodilla estaba más grande de lo que llegó y me dolía mucho más del principio, de cuando llegué a finales de julio. Así que el temor era que la infección hubiese subido al muslo. Cuando me hacen un CT, me admiten y me dicen que me tienen que operar de emergencia porque durante el día del lunes y durante la noche del domingo no ha aparecido un cirujano que me operara, ni siquiera este señor Rodríguez Wilson. ¿Verdad? Yo no supe nada más de él. Ha habido querellas contra Rodríguez Wilson y contra otros médicos que estoy seguro no han progresado. No han progresado a pesar de ser querellas evidentes. ¿Y de quién es culpa de esto? Pues mira, es culpa de la Junta de Licenciamiento en gran parte. Cuando la función de algo es supervisar y sancionar y no se hace, es una complicidad. Anteriormente, querellas de las víctimas del doctor Rodríguez Wilson ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica han sido desestimadas sin mayores explicaciones. En una resolución emitida el 8 de agosto de 2018, la Junta simplemente le ordenó tomar 12 créditos de ética profesional. Y es que, según confirma un informe de la Oficina del Contralor, publicado en mayo de este año, esa Junta adscrita al Departamento de Salud tiene serias deficiencias en los procesos de investigación de quejas por conducta no profesional e impericia médica. Han llegado a tener más de 200 casos acumulados. La abogada designada por Justicia para investigarlos solamente trabaja dos días a la semana en la Junta. Esto, sostiene el informe, evita que puedan emitir resoluciones oportunas en casos en que existe un peligro inminente para la salud, la seguridad y el bienestar público. Es la primera vez, Valeria Coyazo Cañizares. Básicamente habíamos hecho una investigación y se encuentran más casos, más gente con lo mismo. ¿Y qué dice Rodríguez Wilson? Fue hace un año, obviamente el médico siguió operando, retuvo su licencia porque la Junta de Licenciamiento no tomó ninguna acción adicional. Nos habían dicho que iban a seguir investigando, pero aparentemente no se dio. Y como ustedes vieron, pues nos han llegado varias víctimas adicionales. Él nos envió una carta, una carta donde dice varias cosas. Adelante. Sí, hicimos obviamente múltiples intentos para entrevistarlo, pero su abogado optó por enviarnos unas declaraciones. Voy a leer parte. Ya anteriormente habíamos expuesto la posición de nuestro representado en torno a sus alegaciones, así como habíamos expresado cómo la práctica de ortopedia es una de alto riesgo, en la cual, aún tomando todas las previsiones médicas y utilizando los mejores estándares de la práctica médica, existen riesgos inherentes a dichos procedimientos, más aún cuando los pacientes sufren de condiciones previas. Bueno, básicamente, Valeria, lo que dice es que el American College of Surgeons estima que en los casos como él es normal que tengan de 3 a 5 reclamaciones al año, que en el caso de Rodríguez Wilson, que lleva 21 años en la práctica, tendría entre 85 y 145 reclamaciones. Esto significa que se cometió algún tipo de negligencia en el tratamiento, que 40% de sus pacientes son de la ACA o del plan médico del gobierno, 50% son obesos, 20% tienen obesidad mórbida, 50% son diabéticos, en otras palabras, que son pacientes de alto riesgo, personas que tienen complicaciones de salud previas. Vamos a poner la carta entera en nuestra página de Facebook, ya hay sus rayos X, para que la puedan leer, ¿verdad?, en su totalidad. Esta parte es una parte que voy a pedirle discreción a ustedes que nos están observando en su casa. Típicamente nosotros no mostraríamos estas imágenes, pero en este caso en particular nos parece que usted tiene que verla para usted poder entender la dimensión de por qué estamos haciendo estos reportajes y por qué estamos pidiendo que usted sepa de lo que se está hablando y demás. Las imágenes que ustedes vieron, obviamente parte del reportaje investigativo de nuestra compañera Valeria Coyazo Cañizares, me gustaría, Valeria, que nos digas la cita oficial del Departamento de Salud sobre el caso Rodríguez Wilson. ¿Qué piensa el departamento? Pues aparentemente la Junta de Licenciamiento reabrió el caso. El caso del doctor Jorge Rodríguez Wilson se encuentra activo actualmente ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. La ley 139 del 2008 dispone que todos los casos de impericia médica sean asignados y atendidos por un abogado del Departamento de Justicia quien se encuentra trabajando, trabajándolo. De hecho, tan pronto como mañana miércoles 6 de noviembre tiene una vista señalada ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica en donde será evaluado y se seguirá el debido proceso de ley establecido para estos casos. Valeria, para yo entender, la persona que investiga a los médicos en Puerto Rico y que es un asunto de vida o muerte, porque típicamente cuando los abogados son sancionados, que abogados son sancionados y sacados de la práctica 3, 4, 5 a la semana, típicamente no es un asunto de vida o muerte. Cuando es un médico, puede ser un asunto de vida o muerte o de lesión o mutilación para el resto de tu vida. Trabaja dos días a la semana. Correcto. Es una abogada del Departamento de Justicia que se le ha asignado trabajar en estas investigaciones ante la Junta de Licenciamiento dos días a la semana. Obviamente el volumen de trabajo es imposible. O sea, muy cuesta arriba. Para yo entender, ¿tienen 200 casos en atraso y tienen a la persona que investiga esos 200 casos en atraso dos días a la semana? ¿El informe del Contralor? Esa es la persona que investiga. No lo estamos diciendo nosotros. Una investigación de la oficina del Contralor también lo señaló. Esa es la persona que investiga cuando un médico comete un error, posiblemente que puede costarle la vida a la gente o la pierna o el brazo. Dos días a la semana y tienen 200 casos en atraso. Y las estadísticas de resoluciones muestran que obviamente están teniendo una acumulación de casos. Estamos hablando de que en Puerto Rico hay alrededor de 9.000 médicos practicando la medicina. Y si ves, en el 2017, por ejemplo, hubo solo 63 resoluciones en la Junta. El año pasado, 38. Este año, 19. Resoluciones que no implican que necesariamente lo han votado a la gente, al médico. Exacto. Si ves el detalle, hay unos que tomar cursos éticos. Mira, suspensión indefinida. Dos casos. O sea, aquí de los 9.000 y pico médicos, dos. Dos fueron suspendidos indefinidamente. Dos. Todos los demás, buen trabajo. Muchas gracias. Gracias. Valeria Coyazzo Cañizares. Sí, adelante. No, que en un momento dado el doctor Rodríguez Wilson operó sin seguro médico. La Junta vino en conocimiento y tampoco sucedió algo. Y eso es un requisito para ellos poder renovar su licencia. Muchas gracias. Valeria Coyazzo Cañizares. De nuevo, para mí lo que es simplemente inaceptable es que quien vela por la calidad de un médico en Puerto Rico trabaje dos días a la semana. Básicamente, la Junta Médica básicamente no tiene personal. Entonces, pues, ¿quién vela por la calidad del servicio médico en Puerto Rico? ¿Quién? Alexandra Coyazzo Cañizares. Digo, perdón. Valeria Coyazzo Cañizares se fue. Alexandra Acosta Cabán. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. No falta dormir un poquito. Disculpa. Cuéntanos sobre los casos que tenemos pendientes. Ciertamente. Haciendo un análisis legal de los casos, encontramos en la página de tribunales una cantidad alarmante de casos presentados, de reclamaciones presentadas por la Inferencia Médica contra el doctor Rodríguez Wilson. A modo de prueba pues tenemos ya van seis y todos estos casos son sacados y son de impericia médica. Algunos de estos casos obviamente han sido transados al amparo de lo que establece nuestra regla de procedimiento civil que es desistimiento. ¿Qué significa eso? Que desisten para lanzar el caso por debajo de la mesa alguno de ellos. Hay dos sentencias del apelativo. Una de ellas confirma la suma de negligencia que se le otorgó al doctor. Hay otra que revoca. Pero es bien importante aclarar que esta revocación no se debe a las acciones del doctor específicamente. Se debe a unos argumentos en derechos que bien presentó la parte. Así que el asunto correcto. Si lo hizo o no lo hizo ese asunto realmente no quedó aclarado en cuanto a eso y algo bien importante esto llegó hasta el primer circuito de Boston y el juez Torrella fue la viuda la esposa que lo llevó hasta el circuito de Boston. Ciertamente a nivel legal podríamos decir que es bien preocupante la cantidad de casos y estamos hablando de casos desde 1999 20 años que vemos este grado de casos todos de impericia médica y como bien dices tú a nosotros los abogados se nos regula de una manera altísima nosotros no tenemos que ver con la vida así que los médicos también la regulación de los médicos debería ser igual que la de nosotros más alta todavía no tiene ningún sentido que en Puerto Rico se saque de la práctica legal semanalmente tres cuatro abogados por algún error mientras que a médicos que son debido a muerte correcto gracias muchas gracias licenciada Alexandra Costa Cabán vamos a hablar con alguien que se dedica a defender la clase médica de Puerto Rico el presidente de los médicos cirujanos de Puerto Rico el doctor Víctor Ramos a quien le agradecemos que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo siempre de la cara muchas gracias doctor buenas noches doctor usted cree que es aceptable que la junta que revisa los médicos en Puerto Rico tenga 200 casos en atraso sabiendo que es un asunto debido a muerte no no es aceptable el colegio médico le ha ofrecido la junta de licenciamiento de disciplina médica desde el 2004 desde que que yo era desde que ocurrió el asunto de las licencias aquella vez en el 2004 un acuerdo donde nosotros hagamos todo lo que no tiene que ser dar y quitar licencia para que la junta se descargue de unas funciones que ahora hace pero doctor usted logró que los médicos le dieran un crédito contributivo 200 millones de pesos que le bajara las contribuciones 200 millones de dólares usted logró que le den una legislación para que ahora los casos de imprecia médica vayan a una junta usted puede lograr que la junta médica tenga a los chavos si usted puede meter poder meter power usted tiene ese poder nosotros estamos proponiendo denos todas las funciones que no son de dar licencia al colegio y libera la junta para que para que se dedique a eso y podrían tener porque su presupuesto es limitado y su presupuesto es limitado solo un millón de dólares de los 200 millones que le bajaron los impuestos a usted le podemos dar 5 a la junta médica pero te voy a explicar el millón que tiene la junta no es que el gobierno le asigna nada todo es en aranceles que le cobran a los médicos por los exámenes por los de estos no es que el gobierno crea que esto es una prioridad y le asignen nada el gobierno le asigna cero mi punto doctor Ramos usted ha demostrado y le repito porque yo sé usted ha demostrado que como presidente del colegio de médicos ha logrado cosas para los médicos brutales e igualmente yo presumo que el interés de los médicos está que la calidad de la medicina en Puerto Rico sea reconocida y que sea prestigiosa uno ver que tienen 200 casos en atraso por evaluación no es prestigio o sea yo creo que el colegio de médicos debería ser una presión pública a la legislatura como la hicieron para lograr un crédito contributivo lograron bajar las contribuciones lograr otras cosas que ustedes han logrado de hecho hoy nos reunimos con la junta de control fiscal para hablar de esto mismo nosotros podemos hacer dar y quitar licencia a un poder inherente al estado eso no lo puede hacer el colegio pero nosotros podemos hacer todo lo demás para que la junta nosotros podemos hacer la evaluación en nuestros comités si lo que pasa es que la junta el gobierno no va a querer darle el poder a otro pero ustedes si pueden presionar para que se haga que la medicina de verdad sea supervisada en Puerto Rico y no lo que está pasando tenemos una persona para el time allí para el time todas las juntas del gobierno no la de médicos todas excepto la de los abogados porque está el tribunal supremo y está todo el presupuesto del tribunal supremo ahí tienen deficiencia ah yo estoy de acuerdo perfecta no va a ser pero esta es de vida o muerte esta no es cualquier junta doctor yo sé que usted lo sabe esta no es cualquier junta esta es una junta que depende o sea mire esta señora usted vio las imágenes que usted piensa de esas imágenes yo creo que eso hay que eso hay que investigarlo si y como yo te dije la investigación que hacemos en los médicos no va como la que hacen los abogados de si hay por caso si usted hace las cosas malas hay que quitarle la licencia de este caso que usted piensa en el caso específico habría que ver el caso completo porque por ejemplo si una de estas víctimas llegara una querella a la comisión de ética del colegio el ente revisor si una de las partes no le gusta la decisión en la junta de gobierno del colegio así que yo no podría prejuzgar entiendo es normal que un médico tenga tantos casos judiciales no es normal que un médico tenga tantos casos judiciales no es normal no es normal y ciertamente habría que investigar yo creo que bien importante el asunto de impericia médica yo creo que hay otros asuntos que deberías invitarme otro día para discutir la campaña de mentiras de las cuatro advantage porque todo lo que dicen es mentira y discutir esto que es de verdad lo que lo que los pacientes deben saber y no el agua la luz y el teléfono para eso deberíamos reunirnos porque eso no afecta ciertamente un caso de impericia importante afecta a una persona en particular pero esto afecta al colectivo y los planes médicos son un negocio y yo francamente quisiera que la medicina en Puerto Rico fuera socializada y que no necesitaran los planes médicos pero estamos en el tema de los Estados Unidos y que usted yo estoy con medical for all y yo estoy de acuerdo con usted pero los planes médicos pero vamos a Rodríguez Wilson de nuevo porque hemos discutido este tema mil veces y yo creo en la socialización de la medicina está bien cuando usted diga lo discutimos ahora de nuevo Rodríguez Wilson usted cree que este médico debe tener yo creo que debe tener las vistas en las vistas la gente tiene derecho a defenderse porque es un proceso donde tiene derecho a conterreglar a los testigos a que le demuestren más allá de que pero yo creo que la junta debe actuar debe actuar y debe actuar rápido muchas gracias doctor Víctor Ramos ok vaya usted ahora a nuestra encuesta en telemundopr.com y me puede decir por favor yo quisiera saber su opinión respetan a Jennifer González en Washington ella dice que va a aspirar de nuevo a la comisaria residente porque en Washington las respetan de verdad las respetan vaya a telemundopr.com y dime tu opinión ¿crees que de verdad respetan a Jennifer González allá en Washington o no? además la directora de la junta de cannabis medicinal llegó a nuestros estudios la semana pasada sacamos una historia hace dos semanas y ella dijo de inmediato voy para allá voy a contestar las preguntas que tengan pues con mucho gusto la tenemos esta noche con nosotros como la están viendo aquí así que hay traqueteo las licencias de las clínicas hay agendas contra ciertas personas y otras personas no vamos a hablar de eso con la licenciada Denise Maldonado así que hablamos ya mismito con ella que está aquí con nosotros también vamos a hablar más adelante de la guagua blindada del gobernador y del camión de la fortaleza en bueno la fortaleza donde quiera que esté el cariñón blindado porque ahora tenemos una fortaleza rodante la fortaleza del gobernador rodante pero antes el camión blindado la guagua blindada del gobernador y si llegó no llegó y además la otra la fortaleza rodante que compró Ricardo Rosselló y que pues tenemos aquí hablamos más adelante pero ahora estoy con John Paul Vallenilla John Paul buenas noches buenas noches me gustaría que me explicaras y le explicaras al público que no lo vio cuál es el asunto del cannabis hay una lucha ahora entre varios grupos sobre este asunto del cannabis que debería ser sencillo hace dos semanas se comunicaron con nosotros unas personas dentro de la industria del cannabis medicinal empresarios que alegaban que se habían tomado unas decisiones con ellos que eran aleatorias que eran excesivas entre ellos el licenciado Casanova de Nova Wellness a quien podemos ver lo que dijo a continuación bueno básicamente él es el doctor el licenciado que era dueño correcto que es dueño pero se la cerraron se la cerraron obviamente su licencia se vencía él se percata que su licencia se vence envió un email después de esto hay otra comunicación donde le dicen pues tienes una cita después de esto para una cita ahora después él dice mira que lo que está pasando esta cita es después que vence mi licencia pero nunca se da nunca se da ese proceso porque le cierran el dispensario antes de que se diera el proceso ¿qué pasó con Liga Marihuana o Frijuana? Fundación Frijuana la licenciada Repullo alega que ella tuvo la visita de la directora en uno de sus seminarios es como una escuela de cannabis básicamente que certifica dan talleres y ayudan a gente a saber y ella alega que la directora fue con una inspectora estuvo unos minutos y con eso media hora o 15 minutos estuvo en un seminario de 6 horas y con eso fueron y le cerraron la fundación sin darle break o una oportunidad para que ella pues dijera mira esto fue lo que pasó esto no fue lo que pasó y hubiera un momento donde la escuchen y le digan cuál fue su parte pues mira vamos a hacer algo cuando regresemos de la pausa que tenemos que hacer una pausa ahora cuando regresemos vamos a hablar con la licenciada si es que fue aleatorio si es que fue abusivo si es que se siguió el reglamento o no que dijo ahora los tribunales porque esto fue a tribunales también además más adelante hablamos de la guagua blindada del gobernador cuánto finalmente va a costar cuándo va a llegar y además la otra guagua la fortaleza rodante que también compró Ricardo Rosselló que está por ahí pero antes ve a telemundopr.com y dime ¿crees usted? ¿crees tú? que a Henry Félix González la respetan en Washington como ella dijo yo voy a aspirar de nuevo a Washington porque en Washington me respetan ¿tú la crees? ¿tú crees que la respetan? ve a telemundopr.com y dime tu opinión que se le enviaremos a ella el resultado a ver si usted piensa como ella pero para los primeros respondedores como policía bomberos paramédicos personal de rescate es importante atender cualquier emergencia en cualquier momento sin problemas de líneas congestionadas por eso existe FirstNet de AT&T que es una red federal y una red dedicada y exclusiva para ustedes para ti primer respondedor aunque medio Puerto Rico en medio de una emergencia en todo momento en cualquier momento esté texteando llamando y demás con FirstNet ustedes solamente primeros respondedores tienen una prioridad para comunicarse es como un carril exclusivo si tú eres un primer respondedor visita AT&T y pregunta por FirstNet también pregunta por los descuentos en las tarifas ilimitadas para ti y tus familiares hablamos de la guagua blindada de Ricky Rosselló que anda dando tumbo por ahí y además bueno la fortaleza que compraron también por medio millón de pesos en una guagua pero hablamos de eso ya es mito estoy con John Paul Vallenilla y según a los trabajos la licenciada perdóname ¿cuál es su nombre y apellido? Denise Maldonado Denise Maldonado gracias por estar con nosotros gracias por la invitación John Paul es quien ha dominado el tema y ha estado investigando el asunto y yo le pedí que se quedara con nosotros para poder dialogar con usted sobre este asunto básicamente la pregunta es ¿hay alguna agenda de su parte para dañar o afectar a estos negocios y beneficiar a otros? yo presumo que su respuesta va a ser obviamente que no pero ¿no le parece que el debido proceso a estas personas no se le está honrando? no ciertamente no hay una agenda en contra de ninguno de los establecimientos ni cultivo, manufactura ni dispensario y el debido proceso si se está honrando en los casos que ha estado reseñando John Paul pues son circunstancias extraordinarias vamos primero al caso de Nova Wellness ese caso el señor Casanova alega que se le dio una cita para después que se venció la licencia la realidad es que el señor Casanova se comunica por correo electrónico no personalmente el día 9 de septiembre un día antes de que se venciera la licencia y el día 10 en vez de cerrar su dispensario y notificarlo a la oficina como indica el reglamento 9038 lo que hizo fue que siguió operando y el día 13 ese viernes es que comparece personalmente a la oficina así que eso ¿y allí qué sucede en la oficina? en la oficina ahí es que se le dice que tiene que que es por cita no obstante ese día tampoco trajo todos los documentos para renovar estando fuera de vencimiento pero no trajo la documentación requerida ¿se le dio instrucciones de que cerrara el dispensario? no en ese momento pues cuando él fue personalmente se le dijo mira está fuera de ley cierra eso lo que pasa es que vamos a dos cosas primero que realmente es claro en cuando se opera que tienes la licencia o no el señor Casanova también es abogado de profesión y los abogados tenemos un poco más de conocimiento de interpretación de ley y reglamento ciertamente el cannabis es una sustancia controlada tipo 2 en la ley estatal de Puerto Rico es tipo 1 a nivel federal y no podemos operar sin una licencia porque el marco regulatorio de la ley la ley 42 específicamente lo que te dice es que tienes que tener unas licencias fiscalizadas por la junta reglamentadora del cannabis para poder operar yo puedo entender su punto usted tiene que ser estricta con el cumplimiento de la ley por otra parte su oficina está ahí para ayudar al comerciante a cumplir o está ahí para cerrarle al comerciante el negocio en el momento en que tenga alguna falla que es subsanable porque si tenía licencia muy probablemente vaya a poder renovarla bueno necesariamente porque para renovar tiene que pasar por la misma inspección rigurosa si no es seguro pero ciertamente hay una expectativa de que se va a renovar pues existe esa expectativa pero la oficina ciertamente es facilitadora a nosotros nos visitan los dueños de establecimientos a diario se les da orientación por teléfono por email o sea que la ayuda que han estado pidiendo siempre se les da de parte de los inspectores o de estas servidoras y no pudo haberle dicho a él mira está fuera de cumplimiento cierra ahora pero vamos a ayudarte para hacer esos procesos más rápidos el problema es que tres días de venta hay que recordarnos que la ley 42 en su artículo 8 dice que en el momento que actúes fuera del marco de la ley 42 y del reglamento 9038 entre en vigor la ley de sustancias controladas que es la ley 4 de 71 ante eso si usted está diciendo que básicamente él estaba vendiendo marihuana como si fuera un punto de droga y el planteamiento que se le hace es bueno si ciertamente se hizo en contra de la ley una multa vamos a cerrarlo por un par de días en lo que tramitas pero agilizar los procesos él hasta sugirió devolverle la venta de esos tres días devolverle todo lo que se hizo en recaudo como multa a la junta reglamentadora lo que pasa es que eso no te provee para una multa como tal si no tienes licencia no puedes operar simplemente tienes que estar cerrado que el señor Casanova admite que lo hizo mal es un error pero tenemos que acordarnos que esto es una industria altamente regulada y tenemos que seguir esos parámetros volvemos a la ley 4 si estás en violación de la ley 42 que estás en violación entonces a la ley 4 entonces proceden otros asuntos que son más allá de civiles en cuanto a licenciada Repullo que obviamente fue una de las grandes activistas que ha empujado y que muy probablemente hasta ha logrado y ha sido hasta invitada por Fortaleza en diversas ocasiones para bregar con los asuntos del cannabis ella también aparenta ser que tuvo algún tipo una persona que contrató para dar los seminarios y esa persona no estaba tampoco informada correctamente la solución de verdad es sancionarle y cerrarlo o simplemente decirle mira esta persona no puede estar aquí en la próxima pues tener una persona que sí esté licenciada ¿por qué no se siguió los pasos que hay que seguir con la Fundación Frijuana y C. Cerro antes de darle una oportunidad a ellos de decir mira esto fue lo que pasó con esas fallas y escucharlos y saber que fue el problema lo que ocurrió con la Fundación Frijuana fue que se hizo una inspección de rutina y entonces la inspectora hace su informe de hallazgos entre los hallazgos que pasó en esa ocasión era que en los prontuarios que le entregan a los estudiantes que estaban allí una de las cosas que decía que se podía fumar o vaporizar tengo que recordar que la política pública es que es medicinal y que no se puede fumar ni está alabado la recreacional ¿qué pasa con eso? de verdad eso se cumple o sea de verdad la gente va y compra y se lo lleva a su casa y no se lo fuma bueno y en la intimidad de su casa nosotros no podemos saber lo que la gente hace ni entrar a fiscalizar eso pero ciertamente las funciones de esta Junta es que se tiene que cumplir con la política pública sí claro pero usted considera eso una falta como para cerrar un establecimiento no es que hay otras faltas ciertamente yo la enumeramos acá la otra vez Frijuana no ha cumplido con otros requisitos que dice el artículo 31 del reglamento tal como entregar los contrarios anuales estaban pasando videos hay personas fumando por eso por eso es lo que ustedes alegan ellos no han tenido una oportunidad para contestar ese alegato ese informe fue llevado a la atención de la Junta Reglamentadora quien la evaluó y emitió su decisión basado en el expediente la Frijuana ya tiene su expediente administrativo y tenía su vista pautada para el viernes pasado y decidieron suspenderla no bueno hubo un caso de injunction el día antes de la vista donde inclusive la jueza les dijo a ustedes que debían seguir su propio reglamento la juez dijo eso también dio la oportunidad de ir memorando de derecho porque ciertamente el injunction no debe ser el vehículo legal para este tipo de casos porque si no todo el mundo que tenga alguna situación a la que estamos delegados en ley para regular vamos a terminar en el tribunal aquí el alegato es que no se siguió el debido proceso se siguió los reglamentos 9038 veremos a ver lo que resuelve el tribunal que está en este tribunal muchas gracias muchas gracias por haber respondido a nuestra llamada cuando regresemos hablamos obviamente del camión blindado y del otro camión también llevo medio millón de pesitos nada más regresamos nosotros llevamos tiempo detrás de dos vehículos que el gobierno de Puerto Rico compró uno de ellos es la boba blindada de Ricardo Rosselló eso voy a hablar ya mismito la boba blindada aquella de 250 mil billetes etc pero también buscamos la pista de otro vehículo y es este ese camión de fortaleza en tu pueblo en tu barrio ¿sabes dónde diablo? bueno en fin pues la cosa es que hemos conseguido los documentos de cuándo se originó esto y cómo se originó esto y adivinen quiénes estaban detrás de esto pues mire para empezar el vehículo es vehículo de motor unidad móvil de 40 pies marca Matthews modelo bla 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 garantía de un año en conversión y dos de 100 mil millas de motor bla 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 mire el costo de ese vehículo que le voy a enseñar ahora para que usted lo vea es este carrito este vehículo que está aquí ahí usted está viendo guagua de gobierno esto es la fortaleza en tu pueblo y dice que es para la relación para mejorar la relación entre los alcaldes y la fortaleza y eso pues para que el gobernador y el gobierno de Puerto Rico tenga esta guagua para ir allá al pueblo e impactar en ayudas a esos pueblos etcétera pues este vehículo costó nada más y nada menos que miren aquí 479 mil 778 dólares es un módico le voy a decir le voy a decir porque es módico le dije 479 mil 738 es módico porque los muchachos querían comprar otro más caro y aquí va a haber una impugnación y demás bla 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 pero además de eso aquí puedo observar el aviso de adjudicación de subasta y mercado abierto bla bla que se autorizó por parte del gobierno de Puerto Rico a la friolera de 750 mil dólares o sea pudo haber costado 750 mil dólares el vehículo pero lo compraron solo de 480 mil así que muchachos nos ahorramos ahí 300 mil dólares que pudo haber costado o sea bien pudo haber sido mucho más caro lo que les quiero decir y eso estos son los documentos oficiales de la fortaleza además no solo eso también tenemos información del vehículo que como ustedes recordarán Valeria Coyazo Cañizaro sacó Valeria cuando fue eso hace 2 años ya ¿verdad? más o menos va para 2 años este es el único gobierno del mundo que manda a comprar un vehículo blindado y llega 3 años después recordarán ustedes cuando pasó el huracán María que mandaron ¿verdad? a Texas a comprar la guava blindada pues resulta ser que nos han enviado un mensaje explicándonos por qué no ha llegado tenemos un poco más de información pero vamos a darle seguimiento a esto pronto hay unas cositas que pasaron con el vehículo pero en fin dice la gente de seguridad pública que el vehículo blindado dice nuestra responsabilidad es asegurarnos de que el vehículo sea entregado con las especificaciones necesarias para utilizarse como unidad de operaciones tácticas del negociado de la policía nos hemos mantenido en comunicación con la compañía quienes indicaron que la proyección de entrega sería a mediados del año 2020 hay algo que aquí no cuadra o sea el gobierno de Puerto Rico mandó comprar este vehículo en noviembre del 2017 para que llegara en marzo del 2018 y ahora nos dicen que estamos en una lista de espera porque al hacerle los cambios que le iban a hacer tarda más ¿es eso o aquí hay otras cosas pasando? pronto le hablamos pronto de eso vengan a telemundopr.com y díganos ¿cree usted que a Jennifer González la respetan en Washington como ella asegura y por eso corrió para Washington? ¿sí o no? ve a telemundopr.com me gustaría hacer tu opinión bueno déjame decirle antes de ir a la encuesta aquí está el documento 750 mil pesos para la guagua era lo que originalmente se iba a gastar mire ¿cree usted que a Jennifer González la respetan en Washington como ella asegura 12% la gente dijo que sí 88% dijo que no votaron 7 mil ¿cuántas? Rubén 7 mil 151 personas lo próximo TN Noticias buenas noches